Tecate Live, por ti, presenta Vector, casa de bolsa, experiencia financiera dedicada a usted, presenta ProAngler Tour, el primer circuito profesional de pesca deportiva en México ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes, buenos días para nosotros A nombre de Ovidio Garza les doy la bienvenida a este programa especial de grandes trofeos En donde llevaremos para ustedes la tercera etapa del ProAngler 2009 Después de dos etapas completas, empresas excelentes como el Cuchillo y la Falcón Ha habido equipos que se han ido colando a los primeros lugares y otros que no han tenido tanta suerte Sin embargo, el día de hoy nos encontramos en la Vicente Guerrero En donde muchas cosas pueden cambiar, puede que algunos equipos amarren ya su pase a la gran final O puede que haya muchos cambios en la lista, no sabemos Así es que no se vayan, están en grandes trofeos No se vayan, están en grandes trofeos ¡Mi No se vayan, están en grandes trofeos ¡El No, 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 no. Venía otro bueno, venía otro bien bueno. A grande, dices tú. Perdón. A de nuevo, venía otro muy grande. Pues ahora sí, ya estamos aquí en la zona de pesca. El día de hoy, en este primer bloque, me tocó acompañar a Dago Luna y a Luis González. Estamos en un flat lleno de hierbas y de troncos, ramas, etc. Pichando los palos es como empezó este equipo a pescar. Por ahí ya lleva dos lovinitas, lamentablemente ni una de medida. Pero pues parece que hay acción por aquí. Hemos visto alguna que otra lancha también alrededor. Vamos a ver cómo empieza este rollo. Estas lovinas no nos ayudan, amigos. No da medida. La cuarta del día. Mi nombre es Dago Luna, mi compañero Luis González. Queremos aprovechar para mandarle un saludo a nuestro patrocinador, a Norte Generali, que confió en nosotros y nos ha estado apoyando todo este circuito y el año pasado también. Ellos son especialistas en venta de seguros de todo tipo y, por supuesto, también de embarcación. Para asegurar su embarcación siempre vale la pena, ¿no Luis? Así es. El que está seguro en el lago y el que está seguro en el camino. Vamos a ver si podemos sacar otro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un robalito en la misma parte, en el mismo seminario, están activos en esta parte. Esto es lo increíble de la pesca, ha estado muy lento el día, empezó a soplar el aire, llegaron aquí a una isla, Rubén y Arturo, en un pedacito de nuevo, más de 10 metros, se les fueron dos animales luego llegando, y automáticamente ya sacaron otros dos. No sabemos si el aire fue lo que los activó, pero te cambia la pesca en un segundo, y hay que estar preparado y hay que no perder la fe. Entonces ahorita ya traen cuatro animales, eso los va a colocar bastante mejor en la tabla como venían, esperamos completen el quinto, no sabemos cómo está la báscula, no sabemos cómo van los demás equipos, pero ahorita nos vamos a ir a ver allá, por lo pronto vamos a ver si el equipo de aquí de Zavala y American Road, completaron la cota. Quinto. 11 de la mañana, completaron el quinto, definitivamente cambió esto, fíjate esa cosa interesante, este, muchos amigos por ahí que van empezando en esto de la pesca dicen, bueno y por qué tantas cañas diferentes, en este caso Rubén y aquí Arturo traen una serie de cañas como la mayoría de los equipos en este cereal, porque estaban pescando con lombril los dos, luego Rubén cambió a paletón un ratito en el mismo pedazo porque había dejado unos minutos de dar, y luego ahora cambió una bruja arrastrada por el fondo, una bruja pesada, y cada caña está puesta con cierto reel, con cierta línea para que hagan la mejor acción, y no perder tiempo aparte, que no se te vayan tanto los animales, en fin, ahora les dio el resultado, en un ratito cambiaron el torneo, ya están dentro de la lista, ahora lo interesante, después normalmente cuando uno completa las cuotas en este tipo de torneos, es empezar a cambiar animales, traen por ahí uno muy pequeño, luego les sigue otro, a lo mejor de 16, 17 pulgadas, la idea es empezar a cambiar, pero por lo pronto ya traen la cuota, vamos a ver cómo les va, y vamos a ver cómo les va a los demás. ¡Vece, compadre! Volvimos a pescar en la misma zona donde se fue, y se volvieron a la otra vez, ya estaba guardando la cámara y chaparon las cañas, últimos minutos de pesca. Este cambiamos. Bueno, ese cambian uno. ¡Vamos! Miren, miren que va. Ese va para el agua, sí. Ese va para el agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos en la báscula y acaba de llegar el Tierra Madrigal con unos animalones, vamos a ver cómo... Cuánto pesa. Yo le voy más. Apuestenle, apuestenle. Cinco novecientos sesenta, cuparito. ¿Qué animalón? ¿Qué animalón? ¡Miren nomás! Cinco novecientos sesenta. ¿Por qué fuertes? Paletón. Paletón, color, color, riqueza. ¡Qué buena es lo que hay! ¡Miren! ¡Que se fuman! ¡Casi quince kilos, cuparito. ¡Felicidades, eh! Rubén, ¿cuánto pesamos, Rubén? ¡Seis quince! ¡Seis quince! ¡Excelente, compadre! ¡Excelente! ¡Muy buena pesca! ¡Excelente, excelente, excelente! A nuestro principal patrocinador que es Tecate Light, a Vector Casa de Bolsa, a Legend Boats, a Centro Marino, a Parque Sibida Silvestre del Estado de Nuevo León, y a la Corporación para Desarrollo Turístico de Nuevo León. El ganador del golón del sábado que es el señor Dagoberto Luna y Roberto González. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Bravo! Muchas felicidades. Aquí lo entrega mi tocayo Ricardo González, el golón del sábado. Al golón del domingo, que tuvo en suerte sacarlo el señor César Madrigal y su compañero Manuel Lamadrid, un peso de 5 kilos, 955 gramos. Un kilo, digo un kilo, 5 kilos, 955 gramos. ¡Felicidades, un excelente animal! Segundo lugar para Paco Acosta y Pablo Leo. ¡Bravo! ¡Felicidades! Fueron muy constantes en sus capturas, fueron excelentes capturas. Los dos días seguidos pesaron alrededor de 7 kilos y medio, y eso los hizo acreedores a un buen segundo lugar. ¡Felicidades! Y en un primerísimo lugar, muy merecido, el patio de su casa, se los trajo para acá, el señor César Madrigal y Manuel Lamadrid. ¡Muchas felicidades a su entrega! Aquí, por favor, Joel Aguilar hace entrega al primer lugar de este torneo. ¡Felicidades! ¡Felicidades con un premio de 50 mil pesos que se va a mochar después! ¡A veremos cómo! Bueno, señores, esto ya fue el final de la tercera etapa del Prongle Tour 2009, y me encuentro con el campeón de este evento, César Madrigal. ¡Felicidades! ¡Gracias, muy gracias! Compadrito, has estado viniendo de atrás desde el cuchillo, luego en un falcón, y ahora en tu casa, el Vicente Guerrero. Cuéntanos un poquito, César, ¿cómo lo hiciste esta vez? Bueno, bueno, me traía un mal resultado del cuchillo, el falcón, lo debatamos un poco, y aquí, pues, es una presa que la domino más que aquella, así, la suerte. Te acompañó un poquito y se te dio excelentes animales, compadre, felicidades por esa golona. Gracias. Falta una etapa más en el azúcar, yo creo que va a ser muy buena, y yo creo que nos vemos por allá. Gracias. Tecate Live, por ti, presentó ProAngler Tour, el primer circuito profesional de pesca deportiva en México.